Plaza de mi pueblo, dijo el jornalero a la voz, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Que el vivo suba hasta el monte, que el vivo va a crear un barranco, hasta que los jornaleros se apoderen de los campos. Hasta que los jornaleros se apoderen de los campos. Vamos a saltar a una que va de...